Este es mi línea caminando en consagrera Este es mi línea en la cima de la arena Y si te digo que esta noche estoy volante Adelante, ahora suéltate Si quiero a tu mano, si quiero a tu risa Si quiero, tú quieres, tú quieres Eres bonita, tú quieres mi señal Es un acento de cadera, siento mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres mi escolar Te quiero en mi chica, yo quiero a las horas Te quiero en mi señal Tú quieres esta en mi cadera, siento mi cadera Si te desamares, te vas a amar Es más de amar y te vas a usar Es más de amar y te voy a amar Yo tengo mi preso, es puro interés Estoy tranquila caminando con salida Yo soy la chica de la arena que se acuerdan Y si te digo que esta noche estoy volante Adelante, ahora suéltate Este es mi línea caminando en consagrera Este es mi línea en la cima de la arena Y si te digo que esta noche estoy volante Adelante, ahora suéltate Adelante, adelante, adelante Para, para, para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, paraíso de aventura Por mi alma prisionera Para, para, para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, hijo de abertura I'm a prisionera Para, 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 darte hola Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, hijo de abertura I'm a prisionera Para, 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 darte hola Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, hijo de abertura I'm a prisionera Mira, te escucho, te siento, ya estoy aquí Esperando muy suave Me diles, me tocas Te encanta decerme así Bajando muy suave Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así Y la gente sabe, sabe que soy para ti Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así La gente lo sabe, la gente lo sabe Para, para, para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, paraíso de aventura Por mi alma, prisionera Para, para, para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, paraíso de aventura Por mi alma, prisionera Para, para, para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, paraíso de aventura Por mi alma, prisionera Para, para, para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, paraíso de aventura Por mi alma, prisionera Por mi alma prisionera Para, para, para darte ahora Para, para, en tu aventura Por mi alma prisionera Cerca y nacente, sus ojos están en ti Moviéndome lento Me gusta saliente, sus labios desesperándome aquí Que mi dulce la encuentro Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así Y la gente sabe, sabe que soy para ti Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así La gente lo sabe, la gente lo sabe Para, para, para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, hijo de aventura Por mi alma prisionera Para, para, para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, hijo de aventura Por mi alma prisionera Por mi alma prisionera Para, para, para darte ahora Para, para, hijo de aventura Por mi alma prisionera Para, hijo de aventura Por mi alma prisionera Por mi alma prisionera Por mi alma prisionera Para, hijo de aventura 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo me vuelvo loca, loca sin tu amor Ya no paro aquí, no, no No tengo forma de vivir Sin tus caras te gris a mi corazón Cuando me despierto Solo la noche como te extraño Quiero que llegues a darme tu amor Con tu devoción Cuando me despierto Solo la noche como te extraño Quiero que llegues a darme tu amor Con tu devoción Quiero que llegue tu amor Quiero que llegues a darme tu amor Quiero que llegues a darme tu amor Yo me vuelvo loca, loca sin tu amor Ya no paro aquí, no, no No tengo forma de vivir Sin tus caras te gris a mi corazón Cuando me despierto Solo la noche como te extraño Quiero que llegues a darme tu amor Quiero que llegue tu amor Quiero que llegue tu amor Quiero que llegue tu amor Lleven 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 ¡Gracias! 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 ...Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!